¿Qué tal? ¿Cómo se encuentran? Bienvenidas y bienvenidos sean a un video más de Convocatorias México. ¿Cómo estás? Nuevamente vamos a brindarte esta información de suma importancia. Es un aviso muy importante ya que revelan el monto para el aumento a la pensión del bienestar. Así que vamos a compartirte esto con lujo de detalles. Nos encontramos en el sitio web de becas.news. Manuel Huerta reveló el monto estimado para el aumento a la pensión del bienestar. En una rueda de prensa, el delegado del bienestar, Manuel Huerta, hizo público el nuevo aumento a la pensión del bienestar. El paquete económico destinado a programas y pensiones adulto mayor del 2023 se va a aprobar al presupuesto, gracias a que no hay condonación de impuestos y combate a la corrupción. Habrá suficiente recurso para incrementos, mencionó el delegado. Agregó que el aumento estimado por la Secretaría del Bienestar es de un 25%. El cual se verá reflejado el primer bimestre del año 2023. Los beneficiarios van a recibir $4,812.50. Hasta el momento, esta es la cantidad que sale como resultado, sumando los $3,850 más el 25%. Aún se va a checar si se cierra la cantidad a $4,800 o a $4,850 u otra cantidad. Lo que sí se sabe que es oficial es que el aumento será del 25%. Además, también añadió que se considerará que ese no sea el monto final, ya que se pretende adaptar a la inflación. Por último, mencionó que el depósito de $3,850 correspondiente al último bimestre del año se verá reflejado a partir de la primera semana del mes de noviembre. No se sabe si va a ser el primero o si va a ser hasta el 7, ¿de acuerdo? Así que nos estamos basando de acuerdo a cómo se ha venido realizando la dispersión de sus depósitos, ¿sí? No les estoy especificando una fecha concreta. Les estoy mencionando que es a partir de la primera semana del mes de noviembre. Obviamente, una semana trae 7 días. Así que hay que tomar en cuenta eso. Lo que sí es seguro es de que en el mes de noviembre, de que les llega su pago, les llega su pago. Y es el último del año del 2022. Retomando un poco el tema de que posiblemente haya pagos dobles o triples para quienes tengan pagos pendientes. Pero eso ya se estará checando con el paso de los días. Así que de esta manera concluyo esta información. Les estoy dando la información en breve, clara, siendo muy específico y directamente al grano con el mensaje tan importante que quiero compartirles a todos ustedes. Hagamos viral esta información y compartan para que llegue a más personas adultas mayores. Para que estén bien informados de esta información de su mayor importancia. Cuídense mucho y bendiciones. Gracias por ser parte del canal y seguirnos en Facebook.